Agrupación Bonita, tan bella, sencilla, su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Bonita, te has adueñado de mí solo con tu sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer, solo la miré No sé cómo fue, pero siento cosas Como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue, pero siento cosas Como que me enamoré Y vivo tan enamorado pensando solo en tu carita tan bonita Mi amor, te quiero, te quiero, te quiero Agrupación Bonita, tan bella, sencilla, su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Bonita, te has adueñado de mí solo con tu sonrisa Bonita, te has adueñado de mí solo con tu sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer, solo la miré No sé cómo fue, pero siento cosas Como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue, pero siento cosas Como que me enamoré No sé cómo fue, pero siento cosas Gracias.